Hola, bienvenidos al curso de SEO on page. Mi nombre es Noelia Soto, soy digital manager y aquí os dejo mi linkedin para que contactéis conmigo para lo que queráis o necesitéis. ¿Cuáles son los requisitos para este curso? Pues disponer de un ordenador, haber visualizado previamente el curso bases del SEO y el curso de arquitectura web para que podamos entender los conceptos que vamos a explicar en este curso y sacarle el máximo jugo y provecho y tener muchas ganas de aprenderse o eso es fundamental y si estás aquí seguro que las tienes y que vamos a ver en este curso pues vamos a ver qué es el SEO on page y por qué es tan importante vamos a ver los elementos de SEO on page que tenemos que optimizar y vamos a ver los contenidos cómo crear contenidos y optimizarlos correctamente. Eso es lo que vamos a ver y por consiguiente que aprenderás cuando hayamos visto todo eso pues vas a aprender los elementos básicos de SEO on page que debes optimizar para que una web y cada una de sus páginas sea una de las candidatas que Google muestre en sus resultados de búsqueda cuando los usuarios hagan una búsqueda relacionada con el producto o el servicio que tú ofreces en tu web y vas a aprender también a crear y optimizar los contenidos para SEO para tener en tu web unos contenidos muy muy top y hasta aquí este vídeo sobre SEO y ya sabes si quieres seguir aprendiendo sobre esta temática haz clic en el botón y accede ahora el curso en Open Webinars ahora el curso en Open Webinars